La señora Beatriz Reyes La señora Silvia, la que está un poquito delgadita, por ella vamos a hablar Vamos a empezar, gracias Ya irán llegando las otras personas que han sido invitadas Me acaba de comunicar la supervisora general de la seguridad social Que está viniendo, que está viniendo corriendo Entonces, por todo ello, yo quiero agradecerle a ustedes su participación Y a todos los invitados que han venido, los miembros del equipo médico Y a todo el directorio, porque la próxima semana tenemos nosotros una reunión La asamblea general, en la cual ahí se va a aprobar el presupuesto Y se va a aprobar también los cursos que vamos a dar Porque no se creen ustedes que dar el curso es tan fácil También tienen sus gastos económicos Y el gasto económico de este año es un poquito más fuerte Entonces, el directorio tiene que inventarse para todo esto Por eso es que les pide a ustedes una rifa ¿Para qué? Para poder invitarles un refrigerio o algo Y así sucesivamente el trabajo que se hace con las impresiones Ustedes saben que todo lo que hacemos es gratuito Nadie del miembro del directorio Nadie de los que nos cobramos un solo sentido Todo es gratuito Por eso es que nosotros debemos dar gracias a Dios siempre Porque está siempre a nuestro lado y nos está cooperando Por eso queremos Entonces, por eso es que queremos seguir avanzando en todo esto No vamos a demorarlo Porque en cada llamada que hagamos vamos a llamar de dos personas Porque tenemos un minuto prácticamente para que vamos haciendo dos personas A la entrega de los certificados por motivos de tiempo ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a hacer de esa forma Y voy a ceder la palabra a Francia Francia Castaño, de Colombia Para que ella ya empiece con la llamada de los alumnos Antes de iniciar la entrega de los certificados Queremos extenderle una invitación del párroco Que ha querido que hoy celebrar la Eucaristía a las siete y media de la noche Para darle gracias a Dios por esta culminación de este curso Y para encomendar también a Dios esta nueva etapa Que vamos a iniciar ahora nosotros Con este certificado que nos está entregando la fundación Bueno, vamos a esperar que traigan los certificados Para irlos llamando Y vamos a pedirles pues que lo hagamos bien ordenaditos Para que todos salgan muy bien Asapé Chavale, Asociación de Afectados por la Enfermedad de Chagas Voluntarios y Amigos Valencia España ONG Curso Básico de Auxiliar de Geriatría Invitamos a María Amparo Díaz-Bris La Asociación de Afectados por la Enfermedad de Chagas Voluntarios y Amigos Asapé Chavale Valencia ONG Con registro nacional Certifica que por haber realizado el presente curso Celebrado en Valencia Del 30 de noviembre al 21 de diciembre de 2019 Con una duración de 16 horas lectivas Y para que así conste Firmamos el presente certificado en Valencia A los 21 días de diciembre de 2019 Señora Ana María Banegas Pedrosa Presidenta Azafe Chavale Valencia Y el doctor Edson Salvatier Rajiv Jefe médico Azafe Chavale Valencia ONGD Colegiado 46-211-77-1 Entrega la señora presidenta Valeria Martínez Campino ¡Gracias! 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 Mila Josepina Marques de Monaco ¡Gracias! 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 Nací de Jesús Díaz y Estivelli, entrega el señor Jaime Seda. María Pueblo García, entrega el señor Jaime Seda. María Eugenia Rodríguez Velázquez, entrega el señor Jaime Seda. María Eugenia Rodríguez Velázquez, entrega el señor Jaime Seda. María Eugenia Rodríguez Velázquez, entrega el señor Jaime Seda. entrega el señor Jaime Seda. María del Carmen Izquierdo Carrillo, entrega el señor Jaime Seda. María Eugenia Rodríguez Velázquez, entrega el señor Jaime Seda. Arturo Cortés. Arturo Cortés. María Jesús Izquierdo García, entrega el señor Arturo Cortés. Imáne Rodríguez Velázquez. Integra el señor Jaime Seda. Integra la señora Chela Vargas. Licenciada Chela Vargas. Merva Rosa Hernández Cagora Entrega la licenciada Chega Marquez Carla Danila Mejía Martínez Entrega la licenciada Chega Marquez Rosa Victoria Mejía Martínez Entrega la doctora Viviana Ayala Gloria Esmeralda Rincón Torres Entrega la doctora Viviana Ayala Elvia Marolina Blanco García Entrega la doctora Viviana Ayala Herminia Josefina Torres Guerra Entrega el señor Vicente Vargas Herminia Rosa Elena Dota Romero Entrega el señor Vicente Vargas Alejandra Ramírez Rovallo Entrega el señor Vicente Vargas Paola Andrea Vargas Cardona Entrega la señora Silvia Urbano Entrega la señora Silvia Urbano Carlos Llorellis Campo Ramírez Entrega la señora Silvia Urbano Carlos Herminia González Gómez Entrega la señora Silvia Urbano Entrega la señora Silvia Urbano María Silvia Urbano María Domana Grigio Entrega la señora Pilma Dillet Señora Pilma Dillet María Claudia Urbano María Clóder Velázquez Ruiz Entrega la señora Pilma Dillet Aris Pedago Sánchez Aris Pedago Sánchez Entrega la señora Pilma Dillet Norbia Marina Hueso Entrega la señora Beatriz Reyes Medi Valencia Valencia Entrega la señora Beatriz Reyes Entrega la señora Beatriz Reyes María Sandra Zapata Romero Entrega la señora Beatriz Reyes Ella Calla Beatriz Reyes Duane